Hola a todos Bienvenidos a este vuestro canal Si, ya estamos aquí otra vez Hoy me acompaña mi chorvilla, mi novia Y por cablo tan bajo, por si me escucha la tontería que voy diciendo JA, GAY Bueno, hoy quería hacer un blog especial de sitios donde he pelado la paz en Granada Y bueno, hay muchos, yo he elegido unos cuantos Y me gustaría que disfrutara ahí, las rutillas que voy haciendo Vamos a enseñar a los miradores así más famosos y no tan famosos de Granada ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.